Este proyecto busca generar una nueva sanción para quienes cometen delitos de abuso sexual contra menores de edad, niños, niñas y adolescentes, en que consiste en una castración química o la inhibición hormonal del deseo sexual. El proyecto tiene un segundo componente tan importante como la castración química y es el registro de domicilio, de residencia, de quienes han sido condenados por abuso sexual a menores. Los antecedentes del proyecto son supremamente dolorosos. Hace apenas una semana hice un debate de control político en la plenaria del Senado y ahí mostramos las últimas cifras de medicina legal que nos indican que en los últimos 10 años ha practicado 160 mil, más de 160 mil exámenes médico-legales a niños por presunto abuso sexual. Es decir, que cada día por lo menos 44 menores colombianos están siendo objeto de esta violencia sexual. Pues beneficia a los niños, niñas y adolescentes y a las familias colombianas porque primero vamos a tener un mecanismo efectivo para inhibirles el deseo sexual. Y segundo, vamos a tener la información de dónde están ubicados y así perfectamente ante cualquier movimiento extraño de un depredador sexual, la sociedad y el cuadrante de la policía, las instituciones van a poder actuar. Bueno, en este proyecto de ley que busca reformar el Código Penal, se le otorga al Gobierno Nacional las facultades para que en los seis meses siguientes a la vigencia de la ley reglamente de qué manera el Ministerio de Salud implementará esta medida de la inhibición hormonal o castración química. El proyecto fue presentado con la firma de muchísimos senadores de todos los partidos que están convencidos que en esta oportunidad sí debemos sacarlo adelante.